...que brinde unas palabras también a la institución. Bueno, buenas noches. No podía dejar de estar en estos 50 años de esta institución, la familia Rusesa, para felicitar a todos los que han sido presidentes de esta institución, por supuesto a Marcelo Cajero y a todos los que en estos 50 años han mantenido viva la iniciativa de aquellos que construyeron estas asociaciones. Como bien lo decía Marcelo, vinieron inmigrantes de otros lugares y pensaron que además de construir su propia casa, su propia historia, tenían que construir una historia común, una historia de todos aquellos que vinieron y de sus hijos y de sus nietos. Y dejaron estos lugares para seguir encontrándose, transmitiendo la cultura, transmitiendo la historia. Ahí veía la revista que han puesto inclusive un padrón de los primeros que encontraron que del 1900 que vinieron. Mis felicitaciones a todos aquellos que han mantenido viva esta institución y aprender de nuestros padres, de nuestros abuelos, que siempre pensaban que además de construir su propia vida, tenían que hacer algo colectivo por los demás. Y dejaron en esta ciudad su marca del trabajo, de la solidaridad y del bien común. Felicitaciones porque mantener una institución 50 años habla de mucho compromiso, de mucha gente que deja su tiempo personal para construir esta institución. Por eso en nombre de la ciudad de Rosario, felicitaciones a todos los integrantes de esta querida familia crucesa, a sus presidentes y particularmente al presidente. Un gusto estar con el comité y con todas las autoridades que vienen a felicitar 50 años de trabajo e interrumpidos de esta institución. Muchas gracias. Gracias.